¿Están listos para comenzar con los premios MIGO 2019? Vamos con la categoría llamada Lisa Simpson ¿Pero si eres chismosa o no? Un poquito Contrólate, Scorpión, contrólate ¿Cuántos años tienes, Gerardín? 10, 10 Así te voy a entrevistar si no tienes ¡3, 2, 3! ¡Suscríbete al canal! De la jugosidad del peluche en el estuche Así que esta va a ser especial y la voy a compartir con todo el mundo Aquí los mejores momentos ¡Peluche de la estuche! ¡Suscríbete al canal! Que si quieres conducir tú están diciendo ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué chigones ahora aquí en Tepic! Para presentar estos prestigiosos premios Gracias a Sheldon Cooper por la invitación Oigan gracias por estar aquí Es la trigésima edición de los premios BINGO 30 años de estos premios Yo me acuerdo cuando inventé estos premios hace 30 años Había categorías mucho más rudas Teníamos una que era la menos ruda de todas Era el más pendejo ¿Están listos para comenzar con los premios BINGO 2019? Están ahí nominan Ahí en las pantallotas esas gigantes Van a estar saliendo los nominados a estos premios BINGO Que si me son como el Oscar Pero con cuernos Un poquito más nalgones ¿No? Y con un chupe en la mano ¿No? Vamos con la categoría llamada Lisa Simpson Es para la más inteligente La que saca puro 2 Que después no va a conseguir trabajo Pues estas son básicamente las que van a ser sus jefas después Así que queden bien con ellas No sean pendejos Porque más adelante les van a ir a pedir trabajo Y la ganadora para esta categoría de Lisa Simpson es para... ¡NICOLE LÁMALO! ¡NICOLE! ¡NICOLE! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡NICOLE! ¿A qué te vas a dedicar cuando seas un poquito más grande? Pues quiero ser odontóloga ¿Eres odontóloga? ¿Sabes que se necesitan muchos estudios para eso? Sí ¿Y si eres bien teta si sacas puro 10? Sí Siguiente categoría señoras y señores Vámonos con la Serena Williams ¿Ustedes saben que es la Serena Williams? Las que tengan las patotas... No, no sé La más deportista de toda la prepa del Valle La ganadora es... ¡Paola Aguirre! ¡Ándale piste Paola! ¡Tenga usted! ¿Cuál es tu deporte? ¡Volibol! ¿Volibol? ¿Y si la rematas así en la agenda de las rivales? La verdad sí ¿Si? ¿Cuándo has ganado? ¿Por qué te hicieron digna de esto? Bueno... Así muy deportista no soy ¿Ah no? Vamos con el siguiente Gossip Girl La persona más chismosa Y ahorita que nos va a contar un chisme Nunca antes va a quemar Delante de todos a alguien Y es... ¡Cristal Monique! ¡Venga que tal! ¡Tú! ¡Sola! ¡Sola! ¡Felicidades Cristal! Dinos un chisme por lo cual haya sido así como acreedor a ese premio No... ¿Pero si eres chismosa o no? Poquito O sea... ¿Tienes información? Muchas Buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando Mucha información... O sea... ¿A todos los tienes amenazados? A la mayoría Vamos con el Messi ¡Messi! 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 ¡Messico! 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 O sea... Hay más deportista ¿Quién será la estrella deportista de esta generación? El clásico que va a llegar a viejito y va a decir ¡Ah! Yo voy a ser futbolista pero me tiré la rodilla Y el Messi del año 2019 es para... ¡Diego Quintero! Te ves imponente, Diego Quintero Muchas gracias ¿A qué deporte le atribuyes tu estrellato? El fútbol ¿No hay equipo aquí en Tepic? Nah, puro Quintero Bueno, pues ahí te están esperando A los de 18 años todos los esperan Bueno, vamos con la siguiente categoría y se llama Chica PB La más bonita de la prepa del Valle Bueno, me van diciendo cuántos años tiene para no meterme en pedos, ¿no? Y la ganadora de la Chica PB La más bonita según las votaciones de Katherine ¡Catherine Contreras! Katherine, felicidades Gracias ¿No hubo mano negra? No, yo no conté los votos ¡Pinches barberos! Le hacen la barba a la presidenta Yo pensé que iba a ganar Blanca, la verdad ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¿Dónde está Blanca? Necesito hacer un desempate Yo soy el mejor juez ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Y Blanca cuántos años tienes? 17, ¿no? 17 17 17 17 Contrólate Scorpion, contrólate ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Y tú cuántos tienes? 18 ¡Poste! ¡Vámonos! ¡La ganadora! ¡Ja, ja, ja! Y el ganador para Edward Simpson es para... ¡Mente! ¡Candy Hasso, chica de la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás pedo? ¡Ah, uy, pues nada! ¡Ya no puedo! ¡Al ratito vemos! ¿Qué? ¿Qué vamos a decir? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Al ratito vemos! ¡Al ratito vemos! ¡Al ratito vemos! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Lo vemos Lo vemos Vamos con la siguiente categoría La siguiente categoría es para Camarón Camarón Esta categoría es que le quitas la cabeza y el cuerpo Es lo sabroso Dicen las mujeres Vamos a ver quién se quiere cenar Katherine Tú hiciste la categoría, ¿verdad? Y el ganador es Daniel Ocampo ¿Estás orgulloso de haber ganado eso? Sí O sea, ¿te das cuenta que te están viendo como un objeto sexual? ¡Ese es imposante! ¡Ese es imposante! ¡Ese es imposante! ¡Échame la rola! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡There es otro video! VIP, la persona que vive de un pueblo de Nayarit para estudiar en la capital. O sea, estos son los provincianos de provincia, ¿no? Y el ganador es Arad Fernández. No me queda claro, o sea, ¿por qué ganaste tú? ¿Ganó el más jodido? ¿O cómo? El pueblo más chingón. Santiago Escuintla. ¿Santiago Escuintla? ¿Santiago Escuintla? Efectivamente, la capital del mundo. La capital del mundo. Ahí que se fabrica. ¿Santiago Tabaco? El mejor tabaco. Dime una persona famosa que haya salido de ese pinche pueblo. La Chilindrina, güey. ¡Ah, huevo! Bien contestado, chido. Sigue la categoría del Buffet. Lo que tiene todo hablando de cuerpo y cara. ¡Ah, no la pinche Geraldina, huevo! ¡Geraldina! ¡Geraldina! ¿Cuántos años tienes, Geraldine? 10 de 7. Así te voy a entrevistar si no tienes. ¡Ganaste, chido! Vamos ahora sí con la categoría de Rick y Morty. Los ganadores son... Pinches borrachos. ¿Ahora cómo se van a echar el shot? ¡Gandy y Brian! Cruzadito. ¡Gandy y Brian! Deja de agarrarte la gata, cabrón. Te iba a saludar. Nada más saludo a este, güey. Chido. Tú salúdalo. ¡Salúdalo! ¡Y se agarró el pein. ¡Qué asco, güey! A ver, ¿son mejores amigos desde hace cuánto? Como tres años. Tres años. ¡Oh, ya te dan una vida! Es que tres años nos besamos, güey, todo. ¡Ah, se besaron y todo! Pueden besarse aquí algo. ¡Qué tiene! ¡Ay, güey! ¡Son amigos! Para fortalecer la vida. ¡Exactamente! ¡Ja, ja, ja! Soy el único que me hago para el centro de ustedes, ¿no? Otra vez, échame la música. ¿Otra vez me van a dejar con la trompa estirada? ¡Ah! ¡Gay! Vamos con la siguiente categoría. Squad Goals. El mejor grupo de amigas. Y las ganadoras a esta categoría del Squad Goals son para... ¡Pues ganaron las niñas! ¡Echame una de esas canciones que bailan las mujeres así como en las pinches fiestas! ¿Cómo va la coreografía para entenderles? Los que se gustan pero aún no son novios y no se atreven a andar aún. O sea, ¿quién tiene Blue Balls, no? ¡Ja, ja, ja! Y los ganadores de esta categoría que se debería llamar los calientagüevos. ¡Ivana y Luque! ¡Los que se gustan pero aún no son novios y no se atreven a andar aún! ¡Frenzo! 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 A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Con la cara que tú pusiste, me doy cuenta que a lo mejor este es el clásico situación de la Frenzo. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Te frenzonearon? La dejé en la Frenzo. ¡Oh! ¡Qué cosa es la nervosa! ¡Se tragó un ganchazo! ¡Dio un giro inesperado a esta historia! ¡Ya no había continuidad! ¡Qué clase de impacto le mete! ¿Puedes corroborar esa historia? ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡No! ¿Tú te atrevió? ¿Tú, esta madre, te atrevió a dejar a ella? ¿En qué mundo vivimos? ¡Frenzo! 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 A ver, ¿cuál es el pedo? ¿Eres gay? ¡No voy a atormentarlos más! ¡Tú no, por culero! ¡Que te lo dé tu novio! ¡Se hizo justicia! Pues, de aquí será todo. Ya. ¿Ya nos vamos a nuestro hotel? Creo que faltan tres personas nada más. ¡Huevo! ¡Ay, luego lo escucho! ¡Huevo! Yo tuve el premio mayor. El paso del peluche es muy fácil. Primero una mano aquí, después una mano acá, y luego bailan el peluche. Mano aquí, mano acá, y el paso del peluche. El paso del peluche. Mano aquí, mano acá, y el paso del peluche. El paso del peluche. Todos me desean. Todos me ayudan. Muevo mi pacote. El paso del peluche. El paso del peluche. El paso del peluche.